Pues bueno, para eso, pues bueno, yo estoy de este lado, transmitiendo desde mi Facebook personal y página oficial ahí, y hoy, pues obviamente, esta semana es especial, por ser 15 de septiembre, todo el mundo tiene que sacar lo que lleva adentro, y yo traigo por dentro la música, la música regional mexicana y padrísima que es esta música. Que pasen acá, mis amigos, que hoy voy a entrevistar, porque recuerden que esta no es una entrevista, sino una plática entre amigos, pásenle para acá, vénganse, bienvenido, salvaje y tierno, claro que sí, ¿cómo están? vos tú estás bien alto, entonces me tengo que parar, pero pásenle, pásenle para acá, pásenle, este es su micro, no me lo vayan a romper, no me lo vayan a descomponer, porque, ah, cuidado, cuidado, te voy a sacar, ¿para qué quieres? No, hombre, eh, para que vean que la producción siempre andan bien abusada en todo. Oigan, pues bienvenidos, mañana es 15 de septiembre, y para mí es un placer tenerlos aquí, en este día sabroso, caluroso, y, pues, para festejarle el 15 de septiembre, el pre-festejo, ¿cómo están? Muy bien, muy bien, este, ahí estamos, muy bien, Pedrito, muchas gracias por la invitación, antes que nada, sobre todo sabiendo que aquí es, este, el molcajete, donde se mueren las mejores salsas, aquí te estamos trayendo un género diferente, pero como bien dices, muy adecuado para esta fecha, ¿no? Y, fíjense que ustedes son los primeros que me toca entrevistar de, de otro género, pero para mí es un honor, porque ya no es el molcajete donde se mueren las mejores salsas y cumbias, va a ser el molcajete donde se muele la mejor música. Así es, señoras y señores, porque el molcajete se está innovando, y para mí es un gusto tener a Salvaje y Tierno. Muchas gracias, mira, te presento al grupo. A ver, preséntanos. De, de, de este lado, primero tenemos a Lalo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A todos, bienvenida. Vamos, nos pegamos más el micro, por favor. Ok. Eduardo, toco la batería. Ah, tocas la batería, perfecto. Hola, buenas tardes a todos, mi nombre es Ricardo Avendaño. Ah, ok. Toco los teclados y el acordeón. ¿Otú no eres de la familia Avendaño de allá de Colombia que debe unas cosas por México? Afortunadamente no. No es perfecto, claro que sí. Muchas gracias, buenas tardes a todos, muchísimas gracias por el espacio. Yo soy Ricardo Méndez, bajo y voz de Salvaje y Tierno. Claro. Y yo soy José Luis Guerrero, guitarra y coros, y pues también parte de la dirección. Ah, ok. Un grupo y fundador, porque bueno, este proyecto lo iniciamos Ricardo, el cantante y un servidor. Bueno, después se fueron agregando los compañeros, Eduardo y Richard. Ah, ok. Y bueno, yo soy Pedrito Páez, estoy haciendo mi casting a ver si me reciben en Salvaje y Tierno. Te queda súper. Ya, ya este uniforme me compré antes de todo, para que vean que me vine así bien adecuado. Nada más me fallaron los tenis porque, híjole, no encontré botas esas padrísimas. Pero, pero el sembrero es lo que importa. ¿Sí o no? Bueno, ¿de dónde nace Salvaje y Tierno? ¿Por qué Salvaje y Tierno? Bueno, primero que nada, porque todos somos fans de Bronco. Por eso que nos decidimos hacerle un tributo. Ya que muy pocos grupos realmente tocan su música como se debe de hacer, con todo respeto y admiración. Nosotros somos fans 100% de Bronco. Y decidimos llamarnos Salvaje y Tierno porque siempre nos dimos cuenta que Salvaje y Tierno fue el disco que más ventas tuvo de Bronco. A pesar de todos los demás, de ahí ese disco se descuelgan temas como Oro, Zapatos de Tacón, Nunca voy a olvidarte. Zapatos de Tacón. Esa que te llaman, ay, hasta me llaman de bailar. Es por eso que decimos llamarnos Salvaje y Tierno en cuestión de que fue el disco que más nos gusta y que más tuvo la presentación con Bronco. Ojo, siempre es importante mencionar que Salvaje y Tierno es grupo tributo a Bronco. Sí, es tributo. Porque luego, luego se... Un besote, pero esa gente preciosa, un besote. Y, bueno, siempre es importante mencionar esto. ¿Por qué? Porque a veces se confunde el hecho de que, ah, es que se está haciendo pasar por Bronco. No, no, nada de eso. Salvaje y Tierno, grupo tributo a Bronco. Perfecto. ¿Ustedes de dónde son? Cuéntenme. Todos somos originarios del DF. Ah, ok. De la CBMX. Este, aquí el buen amigo es, este, de allá por los rumbos del Estadio Azteca. Ah, ok. Por allá de... Él es lo mejor que ha dado Nochistlán, es del Paredón, Oaxaca. Se ve, se ve una persona seria, pero cuando entra en confianza divertida. Sí, este, yo soy, tengo el gusto de ser de Oaxaca. Ah, ok. De una comunidad, de un ranchito que se llama Jaltepec, este. Jaltepec. De por acá en Oaxaca. Ah, ok. Jaltepec, Oaxaca. Un saludo, un fuerte abrazo. Con un poco de tiempo, ha vecindado aquí en la Ciudad de México. Ah, ok. Padrísimo. Déjame contarte rapidísimo, antes de pasar con Lalo y hablar de mí. Pero es muy, este, curioso que Richard lo conocí por internet, porque él subía tutoriales de teclado de las canciones de Bronco. Ah, en ese momento él estaba viviendo en Estados Unidos. Ah, ya estábamos en los United. Ajá, eso es muy curioso porque, pues cuando me enteré que estaba en Estados Unidos, yo dije, no, pues ya lo olvido, ¿no? No lo contemplamos. Pero meses después, se puso en contacto con mi grupo y me dijo, oye, ya estoy en el DF, o sea, y nos hemos llevado muy bien y se ha integrado muy bien al grupo y ahorita llevamos con él más de un año. Ah, ok, súper padrísimo. Oigan, ¿qué sienten? Ah, pero me faltas tú, ah. Sí, es que... Ah, no me faltas, ni me faltas tú. De Iztapalapa, básicamente, Ricardo. Ah, de Iztapalapa, fíjense, qué padrísimo. ¿Qué sienten al traer en el lomo la música mexicana? Porque eso es una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque la música mexicana está en Estados Unidos, Centroamérica, Europa, está en todos lados. Y hacer tributos a este grande que es Bronco, tiene una gran responsabilidad. Pero llevar la música mexicana, regional mexicano, es aún más el peso. Sí, así es. De hecho, Bronco es de los grupos que han tenido más auge dentro de la música grupera. En la época de los ochentas, noventas. Van con brindis, liberación, temerarios. Pero bueno, en mi gusto, yo como fan de Bronco, me quedo con Bronco. Para mí Bronco es el superartista. Como gigante de América, como que no tuvieron mucho éxito y ahorita que regresan con primera fila, el quitazo, igual con sus nuevas canciones, sin salirse del mismo contexto que es Bronco. Dicen por ahí, ustedes no van a dejar mentir, dicen por ahí, que es uno de los grandes cantantes y agrupaciones de México. Es falso, es verdadero. ¿Ustedes qué opinan? Cuéntenme. Déjame tomar la palabra porque, bueno, si todos somos fans, yo creo que no. Porque ustedes saben más, yo desconozco muchas cosas, pero ustedes conocen más de Bronco, ¿no? Ustedes son superfan de Hueso Colorado. Aquí traen Bronco atrás, ¿no? Aquí en el espacio se tatuaron Bronco y todo. Tatuado y todo, la sangre y la piel. No, mira, pues definitivamente Bronco fue un grupo que abrió muchas puertas para el movimiento grupero. Y basta decir que, por ejemplo, hicieron el primer Estadio Azteca, ¿no? Así es. Llenar el Estadio Azteca, un grupo, pues no cualquiera, ¿eh? O sea, tuvieron que hacer grupos internacionales o artistas como Michael Jackson, Madonna, los que después llenaran ese coloso, ¿no? Igual la Plaza de Toros México, pues es otro lugar inmenso. Y así, bueno, en todas partes de México, llenaron los lugares más grandes, los lugares más exclusivos. Y bueno, además recorrieron y siguen haciéndolo en la actualidad. Toda Sudamérica, Centroamérica, en Estados Unidos no dejan de hacer giras. O sea, vaya, están tocando en Europa poco, pero bueno, su mercado siempre ha sido aquí en América, ¿no? Sobre todo. O sea, yo creo que por eso el nombre del gigante de América. Claro. Que no sé si conozcas que él. Era un nombre que, como un eslogan que él tenía. Así es. Entonces, Bronco el gigante de América. Y después ya lo tomaron como nombre cuando tuvieron, hay un problema legal para usar el nombre Bronco. Entonces, se llamaron el gigante. Y nosotros no nos quisimos, no estamos colgando, nunca pensamos que Bronco se volviera a retomar su nombre original. Ok. Como lo actual, lo más reciente de este año, ¿no? Ustedes lo hacen sin fin de lucro pensando que no regresarían al nombre actual que es Bronco, ¿no? Exacto. Fue algo que hicimos de corazón, una inquietud que teníamos de hace mucho tiempo. Y fue cuando fallece lamentablemente el baterista original José Luis Villarreal Choche, conocido por muchos. Fue cuando decimos, bueno, creímos que Bronco se iba a lo mejor a desintegrar o ya iba a ser menor su auge, ¿no? Y dijimos, bueno, vamos a hacer un tributo, un poco pensando, como un tributo a Choche, pero sería Bronco, ¿no? Completo. Y así es como surgió la idea y posteriormente la fuimos tomando más en serio, más en serio y hasta la fecha. Oigan, ¿y tienen la oportunidad de conocer a Bronco, pues, personas, sí? Sí, afortunadamente sí, tuvimos la oportunidad de conocerlos. Estuvimos también con ellos ahí en algunas convivencias que han tenido. Ah, ok. Y hasta ahorita, pues, no, no, esperemos que ya les haya llegado un poquito de lo que nosotros estamos transmitiendo desde su música. Y con todo respeto siempre ha sido, y admiración, pero sí, sí tenemos la oportunidad de conocerlos. Qué padrísimo, va a ser una experiencia súper padre, ¿no? Yo creo que ustedes, porque ustedes han estado del lado de fan y han estado del lado de una agrupación que toca éxitos y que la flaude la gente. Así es. Como esa canción, esa sí me la sé, creo que ya está completa, la que está sonando de fondo. Ah, déjale, subo, ¿eh? Hombre, es la que vea, ya está grabándose el ritmo. Eh, eh, y las de cocina, las de nací. Ah, hombre, que lo que ahorita ambiente. No, pero prendidísimo. Oigan, y cuéntenme, eh, ¿les gustaría compartir escenario con Bronco? Sería un gran orgullo, yo lo sé, ¿no? Esta pregunta está casi por demás, pero imagínense compartir escenario con Bronco. No, imagínate, para nosotros ese es, yo creo que es nuestro máximo sueño. De hecho, mi objetivo desde que iniciamos con José Luis este proyecto fue ser el primer grupo reconocido por Bronco haciendo su música. Eso es donde nosotros queremos llegar. Esperemos con la ayuda de toda la gente que siempre nos ha apoyado y Dios que nos eche la mano también para poder estar ahí con ellos. Y ojalá, como te digo, muchas veces yo lo veía con los Beatles, ¿no? Ahora que hay tantos tributos también a los Beatles, siempre ha sido donde yo me he guiado, ¿no? Sí, claro. Si ellos pueden tener esa oportunidad de tocar la música de Beatles y llegar a muchos lados. Sí, así es. Pues igual. Y qué padrísimo, ¿no? Porque según, bueno, yo desconozco, les voy a dar oficio, yo desconozco este género, pero según yo, hay muy pocos buenos tributos. Y por lo que escucho, esto suena sabroso. Muchas gracias. Esto suena sabrosísimo. Sí, por eso lo tratamos de hacer. Yo igual, o sea, chequé la idea porque yo notaba tanto en internet y en muchos sitios donde escuchaba música. Los grupos que hay sí tocan la música de Bronco, pero no como se debe de tocar, ¿no? Y es con todo respeto. Nosotros no nos sentimos que estamos la copia exacta de Bronco, ¿por qué no? Pero lo tratamos de hacer lo más parecido que se pueda y con mucho cariño. Bueno, ¿cómo es lo que tú mencionas? ¿Cómo es que toquen, que no toquen bien? Para ustedes, ¿qué es que toque bien? Sí, exacto. Mira, de entrada, y bueno, en cualquier género lo sabrá, ¿no? Cada género lleva una cierta instrumentación. Claro. En particular. Y algo que tiene Bronco, por ejemplo, es el uso de percusiones eléctricas. Ok. La batería también es híbrida, es una parte acústica, una parte eléctrica. Ah, ok. El uso del acordeón, ¿no? Y bueno, obviamente toda la parte armónica, melódica, rítmica, porque ese es el chiste también de Bronco, que no es un solo género. Así es. Ahorita estamos escuchando, por ejemplo, una balada. Así es. Una balada rítmica, pero hace rato teníamos con zapatos de tacón, que es una cumbia norteña. Ok. Están las norteñas chicanas como Nunca Voy a Olvidarte, Un Golpe Más, ¿no? De hecho, Bronco empezó tocando mucho norteño al principio en sus discos. Así es. Y también incluyen otros géneros como el merequetengue. Entonces, todo, cada uno tiene su estilo, su forma de tocar y a la vez algo que los unifica, ¿no? A todos. Que es los instrumentos, obviamente, como te digo, las armonías de voces, etcétera, ¿no? Ok. Porque una canción como Que No Quede Huella, Amigo Bronco, la escuchamos todos los fines de semana en un salón de baile, en cualquier fiesta, con cualquier grupo tributo. Y como dice Ricky, con todo respeto para ellos, pero no lo tocan igual porque van a hacerlo de otra forma más versátil, justamente, ¿no? O sea, porque ellos tocan de todo. Entonces, nosotros al especializarnos... Ustedes son así 100% Bronco. Nos clavamos con el sonidito de teclado, con el efecto de guitarra, con el toque de... O sea, la batería, hay muchas baterías eléctricas, pero para que tenga el sonido más parecido es un específico, ¿no? Claro. Entonces, obviamente, nos ha costado un poco de inversión, de investigación. Incluso habíamos tenido a veces que... Les lo padre ahorita de las redes sociales, nos ponemos en contacto a lo mejor con el guitarrista, ¿no? Actualmente, que es el hijo de Lupe Esparza. Y ya nos dice, ah, pues yo ocupo tal guitarra o tal efecto. Entonces, ahí es cosa de irse clavando, ¿no? O sea, hacemos un clavazo. Y qué padrísimo, ¿no? Debe de ser bien padrísimo porque les vuelvo a repetir. Estar de fan es una cosa, tocar la música es otra cosa, y hacer la música es otra cosa. Son cosas muy diferentes, pero que al final van conectadas y llevan un mensaje siempre. Llevar música, compartir música y disfrutar música. Sí, es lo que más nos gusta de Bronco porque, como dice José Luis, ellos abarcan desde la música romántica, la música dolorida, la música alegre. Entonces, todo, siempre que tenemos presentaciones, nos vamos contentos porque aquí no se sabe una canción de Bronco. Claro. Entonces, a mí, yo cuando decidí hacer esta idea, fue porque siempre yo veía que mucha gente le gustaba a Bronco. Entonces, pues lo más típico que te tocan en una fiesta, los grupos versáticos son Sergio el Bailador. Ajá, ya llegó. A muchos, no sé, si se tocaran a Amigo Bronco, no sé, pero siempre casi son las mismas, ¿no? Entonces, a la gente le gusta mucho escuchar que no quede huella, Amigo Bronco, Nunca voy a olvidarte. O sea, son canciones que la gente se lleva y que les gusta muchísimo. Además, como dices, ¿no? Compartir, creo que ese fue también el origen del grupo porque en aquel entonces Bronco, bueno, el gigante de América, hace unos años, casi no venía al DF, o sea, no se presentaba porque ellos, como tocaron los lugares más grandes, o no sé bien cuál sea su historia, pero el haber tocado en lugares tan grandes y luego ya a lo mejor presentarse aquí en lugares un poco más pequeños, a lo mejor era lo que los detenía, pero no entraban al DF, o sea, tocan mucho en la periferia, ¿no? Nosotros dijimos, bueno, vamos a llevar la música de Bronco en vivo como un tributo para el resto de las delegaciones aquí, ¿no? Claro, yo tuve la oportunidad de ver a Bronco en el Estadio Azteca y que todavía, no sé si traía todavía el problema legal que se llamaba el gigante de América, pero padrísimo, o sea, increíble, un show. Y yo estoy seguro que ustedes, o sea, se sienten que de verdad aman lo que hacen. Salvaje y tierno ha sido un disco, pues, que ha marcado historia, pero aparte ustedes están marcando historia dentro de la historia de Bronco, valga la redundancia, ustedes están marcando un parámetro diferente, porque ustedes lo acaban de mencionar, ustedes quizás llevan la música donde ellos no han querido tocar, no han podido pisar. Claro, es para nosotros, pues, un orgullo y además creo que todos somos muy buenos en lo que hacemos y, como dicen mis compañeros, tenemos el estilo, respetamos mucho el estilo original de Bronco, tanto en instrumentación como en todo lo que lleva. Ah, perfectísimo. Oye, yo la verdad es que, yo no sé qué traigo contigo, vas a decir ese cúrcate que trae conmigo, pero se ve que eres hombre de muchas palabras, ah. Ya me voy a agarrar de barajito, ¿verdad? Oigan, y este disco, obviamente, cuando van a sus presentaciones, los regalan, los venden, cuéntenme, ¿qué hacen con ellos? Bueno, cuando empezamos con el proyecto, bueno, después de hacer la invitación, mis compañeros, yo pensé que esto iba a ser solamente como un juego. Ah, ok. O sea, vamos a pasar el rato, nos vamos a desaburrir y hasta ahí. Entonces, cuando nos dimos cuenta, bueno, al menos yo, cuando me di cuenta, ¿no?, ya iba más, como más en serio. ¿Sabes qué? Hazla así, te falta acá, escúchala bien. Pues, qué padre, ¿no?, porque como que estamos dando un avance más. Claro. Cuando surgió la idea del disco, me emocioné y dije, sí, ¿cómo no?, vamos a hacerlo. Pero todo lo hacemos de corazón, lo hacemos porque somos fans, porque queremos transmitir esta música y en los lugares donde nos presentamos, lo regalamos. Ah, ok. Hasta ahorita nosotros no hemos hecho ningún lucro con la música de Bronco, lo estamos haciendo de corazón. Ya lo que venga más adelante ya es ganancia. Sí, claro. Hasta ahorita los discos se regalan. Sí, es que es bien bonito, o sea, yo creo que ha de ser bien bonito. Yo, la verdad, soy malo para tocar instrumentos, soy malo para cantar, entonces, mejor me dedicar a la locuteada. Pero, es bien bello ver que gente como ustedes, profesionales, que se dedican a la música, o que no se dedicaban, pero que por una pasión, los ha guiado a llevar la música de un grande con los grandes, porque ustedes son grandes. Muchas gracias. Aperte que están bien altos, ¿no?, pero, música de grandes para grandes con grandes. Cuéntenme próximas presentaciones. Pues, ahorita estamos haciendo toda la labor de promoción de este proyecto. Pues, ahí estamos todavía en algunos lugares que nos han invitado aquí en el DF, todavía no tenemos concretas ningunas, pero estamos haciendo más que todo promoción, que es lo que ahorita estamos lanzando del disco. Y, pues, esperamos que ahí nos lleven a donde nos llamen. Con mucho gusto, ahí vamos a estar con todos ustedes. Y salvaje tierno, este, a sus órdenes. Oigan, nos están pidiendo un disco, vamos a dárselo así como... Llega al cerrado. Le traemos esos discos para regalar. Para que veas directamente desde la Ciudad de México para el mundo, solo en tu casa, baila, trapea, pega... Ah, no, va, pega... Baila con zapatos de tacón. Ah, no, esa no va, eso no va, eso se vería bien. Ah, no es cierto, ahí hay la foto para... Para el recuerdo. Ah, esa es la canción, mmm, como que... Luego, luego. Luego, luego se reconoce ya. Luego, así como que el cuerpo se empieza a despegar. Y luego es 15 de septiembre, entonces ya se antoja un pozole, un pambazo, un chile, no, hombre, ya un chilito en la hogada, unas tostaditas de tinga, y que no quede huella. Que no quede huella. Que no quede huella de nada, de todo lo que nos como emocionó. Exactamente. Pues sí, estamos muy contentos, este, de que nos hayas invitado y... Bueno, ahora ya, como bien dices, este molcajete ya es de... De la mejor música. Eh, para que vean, el molcajete donde se muele la mejor música. Y para mí es un honor, ¿por qué? Porque yo soy el locutor salsero más joven, y sé que ahorita quizás cause polémica esto que está pasando en este momento. Porque los salseros son muy híjoles, son bien híjoles los salseros, ¿no? Pero es un ambiente súper padre. Pero, sin embargo, yo quiero decirles algo a la cámara que está ahí. No se les olvide de dónde son. Somos de México, señoras y señores, y aquí en México suena la música regional mexicana. Así tú digas, no, es que yo soy salsero. Sí, pero tú eres mexicano. Y yo sí soy más mexicano que los frijoles, señoras y señores. Recuerden, la música no es para pelear, no es para competir, sino para compartir. ¿Por qué? Lo digo porque ya está sonando mi teléfono horrible y ha de estar increíblemente. Yo me atrevo a decir esto porque soy un hombre que no me quedo con nada para decirles. Si ustedes me caen gordos, yo se los digo, pero me caen bien, no se preocupen, ¿eh? Pero así es la música, lamentablemente estamos viviendo una etapa en la música donde todos decimos, no, es que escucho salsa, soy salsero. Y es que escucho banda, soy de banda. Y es que escucho cumbia, soy de cumbia. No, señoras y señores, no se confundan. Todos somos mexicanos, vivimos en México, usted está en México, no está en Colombia, no está en otros lados. Amo la salsa, pero amo más a México. Señoras y señores, hoy soy México porque mañana es 15 de septiembre y celebramos un año más de la independencia de nuestro México. Señoras y señores, aplausos, por favor, porque mañana no se... Ah, no, sí se trabaja aquí en Baby Fish. Ah, sí se trabaja. Y de verdad yo les agradezco porque es mi primera entrevista. Y si ustedes van en mis redes sociales, si hay alguien mecha a tierra, me defienden. Ahí les echamos un montón y les decimos, qué huele, hazte pa' allá. No, de verdad, muchas gracias porque esto es bien padre. La música, lo vuelvo a repetir, no es para pelear, no es para competir, es para compartir, señoras y señores. Y... Ahora, perdón, ahorita que dices algo de la salsa, este... La gente que escucha salsa también podrán saber que ya un salsero ya hizo una canción que canta bronco. ¡Claro! Y la hizo salsa. ¡Claro, hombre! ¿Sí sabes cuál? ¿No? Para ver. La canción se llama Por Retenerte y esa canción ya la grabó bronco y después salió con salsa. Ahí se las dejamos para que también las... Y es bien padre porque yo voy a mencionar algo que es bien importante. Los salseros buscan canciones mexicanas para hacer y nosotros las bailamos en salsa, las cantamos en salsa. Pero no se acuerdan de dónde nació. Nacieron de grupos mexicanos, caramba. Nacieron de compositores mexicanos, Juan Gabriel, ahí está Julián Álvarez, ahí está la banda MS, ahí están muchísimas canciones que hoy bailamos como salsa. ¿Sí o no, señoras y señores? Y hoy ando de sombrero porque yo vengo representando el pueblo donde nació la que nos diera vida a esta generación que pues obviamente ya nos dejó, tenía ciento... ¿Dos años? Bien padre. Pues no he tenido mucho el gusto de hacerlo. Dice yo solamente el toro mecánico, pero... Ojalá, ojalá tuviera para tener un caballo y mantenerlo, pero... No, yo también, fíjate que la otra vez estaba platicando con mi amigo Bronco y le dije, pues a ver, pues a ti un caballito, ¿no? Y me lo preso, eso pasó en mis sueños, ¿no? Pero, pero pasó. Espérenme, espérenme, no, no se vayan tranquilos. Quería mencionar algo a propósito de la música mexicana. Dilo, dilo, claro que sí. Porque te mencionaba los géneros que toca Bronco y ahorita que es, pues mañana que es 15 de septiembre de la independencia y estamos con lo mexicano, Flor de Pier, el mariachi no puede faltar. Y Bronco también incluye mariachi en muchos de sus discos, incluso José de Guadalupe Esparza ya en el periodo de Solista grabó, me parece, un par de discos de mariachi, puro mariachi. O sea que también para las fiestas está a todo dar, para mañana no puede faltar este Bronco en sus fiestas, ¿eh? Claro que sí, para bailar con zapatos de tacón. ¿Algo más que agregar a esta pequeña entrevista que tuvimos el día de hoy? Pues muchas gracias a nuestro amigo Jesús Puentes por invitarnos. Claro que sí. Aquí al Fish Seafood. Al Baby Fish, claro que sí. Claro que sí, gracias a ti Pedrito por la invitación. No, hombre. Estamos muy contentos y esperamos que la gente en nuestras redes sociales nos siga apoyando como hasta ahora. ¿Dónde se encuentra, cómo se encuentran en las redes sociales? Nosotros estamos como Grupo Salvaje y Tierno. Salvaje y Tierno. Tributo a Bronco. Tributo a Bronco. Ahí ya les voy a hacer su comercial, Salvaje y Tierno. Salvaje y Tierno. No, 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 no. Espérate, el locutor soy yo, hermano. Ya me quieren quitar la chamba. Así son los de Oaxaca. No, no es cierto. Muchas gracias, gracias a todos por aceptarnos, por recibirnos. Aquí nos están llegando unos saludos para Peque Minor, Norma Angélica Sosa, Chiquimami, Javi Sosa Salsa y algo más, la mejor fusión. Este, gracias a todos por recibirnos, por escucharnos. Ojalá, ojalá, este, nos veamos más adelante en alguna otra entrevista, algún otro programa. Y si no, en un escenario. A mí me daría mucho gusto verlos en un escenario y decir salvaje y tierno, orgullosamente mexicano. Esperemos que sí. Van a ver que sí. Y de todo el público. Así es, señoras y señores. Yo quiero mandar saludos hasta Chicoloapan, Estado de México. Saludos. Ok, no, no, no entendí ahí lo que me dijeron. Pero recuerden que Baby Fish abre el 15 de septiembre, por si se quieren venir a festejar. Va a haber unas chinas poblanas preciosas aquí. Va a haber un show musical del 15 de septiembre. Voy a cantar yo, este, no, no es cierto, hombre. Van a decir, este ni canta, ¿no? Oigan, próximas presentaciones, no, no, va a haber próximas presentaciones aquí en el Baby Fish con Pedrito Páez. Cuéntenme, ¿se va a armar algo? Claro, estamos a sus órdenes, disponibles para los que usen. ¿Va a armar algo, padrísimo? Aquí estamos para servirles con mucho cariño. Porque yo estuve con... Salvaje. Salvaje y tierno. A ver si me los agarre dormidos otra vez. Yo estuve con... Salvaje y tierno. Ahí los escucharon. Contratación... Déjenme, 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 déjenme cocheo acá. ¿Dónde están los teléfonos? A ver, para contrataciones. Porque qué tal si mañana el 15 de septiembre dicen, yo quiero a Bronco. Estamos disponibles, ¿eh? Para 15, 16... Los de a 500 no nos saquen ahorita, espérense. Este... A ver, 55, 23, 16, 93, 21. Llame ya. Si usted llama antes de las 2 de la tarde, va a haber una promoción. Porque esto se está poniendo bueno. Si usted contrata 3 horas, le tocamos 2. Pero esa es la promoción del día de hoy, ¿sí o no? ¿Algo más que agregar? No, pues nada más reiterar el agradecimiento a ti, Pedrito, a Jesús, al Baby Fish. Al público que nos está viendo. Y pues también darle las gracias a Bronco. Este, de alguna manera, por ellos estamos aquí, ¿no? Si no, no existiría este grupo. Claro que sí. Ahora que regresaron, de hecho van a tener un concierto en un lugar que nunca habían tocado, en el Auditorio Nacional, el próximo mes. Nosotros ya estamos haciendo promoción para ellos. Sí, claro. Porque, pues, somos como un poco embajadores de la música regional mexicana por medio de Bronco. La música, pues, para repetir, es para compartir. Y qué mejor de sus ídolos de ustedes, ¿no? Sí, muchísimas gracias por el espacio. Muchísimas gracias a todos. Estamos a sus órdenes, salvaje y tierno. Arriba la chiva, señoras y señores. Yambra, ya recuerden, México lindo y querido, mañana celebramos un día más de independencia. Quizás no, para muchos es un día festivo, pero para mí sí, porque no trabajo. Y eso para mí es para festejar. Señoras y señores, Yambra, ya lo mejor de lo mejor es solo para ustedes. Mejora tu digestión. Abracemos música, señoras y señores. Yo me despido de todos ustedes. Federico Páez, que Dios me los bendiga. Y estuvimos en el restaurante de las estrellas. Y todos decimos, ¡Adiós! ¡Y viva México!